Sentado en un taxi He llegado a tu casa amor mío Y al abrir la puerta Estás ahí con otro tipo Pero qué triste el momento No te importó qué dirías Me había dicho mi madre Cuidado con esa chica Si te digo lo que pienso Desde aquel lindo momento Ahora no diría que conmigo te ibas a quedar Sin pensarlo querida mía Mi madre me había dicho Cuidado con esa chica Segunda vez te lo repito Que no es matraca matraca mía Porque se va como otro tipo Pero pasa en la vida cotidiana Si te digo que comienzo Yo no fui su cien por ciento Desde el lindo comienzo hasta ahora que es el final Y ya A bailar el lanzonete Que mueve y vete Díselo A bailar el lanzonete Que mueve y vete Que camina Que, que Búscate un amor a tu manera Que te quiera Búscate Búscate, búscate Un amor que te quiera Búscate un amor que te quiera A tu manera Búscate Búscate Te fuiste con otro tipo Mañana te harán lo mismo Búscate un amor a tu manera Que te quiera Búscate Más saber diablo por viejo Que por diablo Te la regalo amigo mío Búscate un amor que te quiera A tu manera Búscate 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 Vaya salada Camina por arriba el mambo En bicicleta Y dicen Busca Pero que busca, busca Que el que busca, busca A ver si encuentra, a ver si encuentra que tú no vales ni un café Busca, yo te entregué mi vida, eres tremenda pilla A ver si encuentra, encuéntrate las siete maravillas del paraíso a tu manera Busca, pero que, que vas a buscar A ver si encuentra, ahí dale más zumbo A ver si encuentra, ahí dale más zumbo A tu manera Ahí, repite A tu manera Montas, ya tú ves que te quedas Que te quieras Pero que rico esto A tu manera Nos fuimos Un, dos, tres, cuatro Que te quiera A tu manera Oye Michelle, pero esta vaina está quedando bien Una vaina profesional Que te quiera A tu manera A tu manera A tu manera Que te quiera